Todo está listo para que el 8 de diciembre se realice oficialmente el encendido del árbol de Navidad en el municipio de Teciutlán, correspondiendo a las autoridades municipales en compañía de algunos menores de edad de esta localidad, prenderá el pino que se ubica en el atrio de la Santa Iglesia Catedral. José Sánchez Núñez, Secretario General del Ayuntamiento, dijo que en esta ocasión algunas instituciones educativas estarán apoyando el evento con algunos villancicos que interpretarán para los presentes, además de un aperitivo que se brindará a quienes asistan. Una vez más, este próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en el atrio de Catedral, villancicos, canelones y ponche para todos. En este año esperan que más de 2.500 personas se presenten en este evento, que ya es una tradición para este municipio, dijo Sánchez Núñez, explicando que en esta ocasión renovaron el material del que está hecho el árbol de Navidad, ya que la escarcha estaba maltratada por el clima que prevalece en esta temporada, por lo que mejoraron las condiciones del árbol que ya empieza a funcionar en esta localidad y que oficialmente se prenderá reuniendo a varias familias de esta ciudad. Se ha vuelto una tradición y qué bueno que se vuelva este tipo de cuestiones una tradición. Son cuestiones que nos gustan a todos como familia, es un evento al que podemos venir todos pues como familia disfrutar de un momento agradable. Las condiciones del clima nos acaban de informar también los de Protección Civil que a lo mejor va a ser un poquillo de frío y es algo que me decían, bueno, cambiamos la fecha o no. Y la idea es, bueno, normalmente la Navidad siempre viene acompañada de un poquito de frío y entonces, bueno, se pone hasta más atractivo para nosotros. De antemano, el Secretario General del Ayuntamiento agradeció a los menores de edad que estarán participando, así como a los padres de familia que seguramente estarán presentes apoyando a sus hijos este 8 de diciembre en pleno centro de la ciudad, esperando que la población apoye nuevamente esta actividad que año con año se emprende en esta localidad con la única finalidad de reunir a las familias para fomentar una convivencia sana en esta temporada de reflexión y buenos deseos. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago. ¡Gracias! ¡Gracias!